Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine, hablamos hoy del pelícano como tótem o animal de poder. El elegante tótem del animal pelícano es definitivamente un oportunista con estilo y finura. En la naturaleza estas aves de pico grande se posan en la posición más ventajosa antes de lanzarse a capturar a sus presas. Esperan pacientemente y se concentran intensamente, golpeando en el momento más perfecto. Simbología del pelícano Los pelícanos son pescadores de grupo, se reúnen en grupo y buscan sus alimentos juntos, batiendo sus alas sobre la superficie del agua, guiando los peces a las aguas superficiales hacia un lado, pensando estratégicamente donde otro grupo de pelícanos estará al acecho para recoger los peces en sus bolsas. Sin duda el pelícano es un símbolo del trabajo en grupo y de los buenos resultados que se obtienen trabajando juntos codo con codo. El elegante pelícano se eleva en nuestra conciencia con mensajes de sacrificio, resurrección y la nutrición. El pelícano cuando alimenta a sus crías ofrece un espectáculo conmovedor. Los polluelos se meten literalmente en su bolsa de debajo del pico para comer las presas que le ha llevado. Aparece la sangre de los pescados que mancha el plumaje blanco de los pelícanos y parece como si el pequeño polluelo se estuviera comiendo a sus propios padres. Es un espectáculo que asombra pues se ve el espíritu de sacrificio del pelícano por sus crías que a veces le desgarran. Al tomarle es muy probable que dé con personas tótem que les gusta el viaje y las aventuras. El pelícano elige a los aventureros o a los grupos de aventureros. Simbolismo del pelícano. Libera tu miedo a la falta. Siempre hay suficiente para compartir. Sepa que siempre está a su disposición. Los guías del espíritu pelícano flotan en nuestra conciencia para animarnos a hacer lo mismo. Para poder experimentar los beneficios de las oportunidades debemos ser proactivos. No podemos quedarnos sentados sin hacer nada y esperar a que las cosas se nos presenten todo el tiempo. Cada uno de nosotros tiene que salir y ponerse en circunstancias que produzcan beneficios. Póngase en una posición que le permita utilizar sus habilidades y recursos. Además el ingenio, el tótem del espíritu pelícano simboliza comúnmente la responsabilidad social y los atributos activos, tales como lo social, el trabajo, en equipo, la caridad, la generosidad y la amabilidad. Esto se debe a que estas aves son muy sociables y dependen de sus grupos. La caza es un esfuerzo de grupo en el cual muchos miembros del rebaño trabajan juntos para ganar abundancia. Los pelícanos nos animan a desarrollar relaciones amistosas, afectuosas y de apoyo con los miembros de nuestras propias comunidades también. Otra característica prominente del simbolismo del pelícano se refiere al comportamiento materno femenino. Una madre pelícano digiere parcialmente el pescado antes de regurgitarlo en la boca de sus bebés. Como tal, las madres pelícanos son un símbolo ampliamente aceptado de la crianza y el cuidado de los jóvenes. Una fábula popular también cuenta la historia de una madre pelícano que se perfora su propio pecho y derrama su sangre para alimentar a su hijo. Este gesto representa el noble sacrificio que las madres están dispuestas a hacer por sí mismas. En realidad, la sangre probablemente provenía de los peces regurgitados y por casualidad se derramó sobre el pecho del pelícano, pero el valor simbólico y el heroísmo de la historia la ha hecho continuamente popular entre las madres. Rasgos asociados al pelícano. Moda, gracia, estilo, finura, ingenioso, responsable, caritativo, generoso, amistoso, criador, desinteresado. Pelícano, significado y mensajes. En este caso, el simbolismo del pelícano te está recordando que necesitas tomarte un tiempo para ti mismo para poder ir hacia adentro. Algo en tu vida está un poco fuera de lugar y necesita ser equilibrado. Por lo tanto, el significado de pelícano como la ballena asesina también insiste en que usted debe pasar tiempo con su familia y sus seres queridos, así como con usted mismo. El simbolismo del pelícano nos enseña que debemos tomárnoslo con calma de vez en cuando. Al igual que el manatí, la necesidad de ir un poco más despacio es especialmente real en los momentos más agitados de nuestras vidas. Por lo tanto, debes asegurarte de hacer un esfuerzo para flotar a través de la vida y flotar a través de tus emociones. Saborear cada momento es esencial. Debes tomarte el tiempo para disfrutar de lo que la vida te ofrece en cada momento. Por el contrario, a veces se necesita un equilibrio para lograr las metas que te has propuesto. En otras palabras, no tengas miedo de pedir ayuda. Además, recluta lo que necesites para hacer el trabajo. El tótem pelícano. También da personas que tienen la mente muy ocupada de ideas. A ellos el tótem pelícano les ayudará a digerir y organizar todas esas ideas e informaciones para darles buen provecho. También es importante que sean personas hábiles para trabajar. Para ayudar en el grupo, los pelícanos vuelan con movimientos de calma y control. Ellos representan la confianza y la seguridad en el grupo. Animal espiritual. Las personas con el tótem pelícano son individuos seguros y tranquilos. También son muy buenos en movimientos controlados como el baile y ciertos tipos de deportes. La gente con este tótem animal de espíritu como el pez ángel fácilmente equilibra el pensamiento y las emociones y entiende el uso apropiado de la abundancia. También disfrutan de los viajes compartidos y encuentran seguridad en la cantidad. El pelícano es una poderosa enseñanza sobre el desapego y el altruismo. Si te encuentras a menudo pensando o soñando con estas majestuosas aves, es posible que estén tratando de comunicarte la importancia de soltar aquello que ya no te sirve y de compartir tus recursos con los demás. Si un símbolo de pelícano ha visitado su vida, es probable que esté insinuando que debería tomarse un tiempo para reflexionar, profundice en su ser interior y restaure el equilibrio que se ha perdido. El pelícano animal de poder también nos enseña a tomárnoslo con calma y a recordarnos la importancia de relajarnos incluso en los momentos agitados. Este ave disfruta flotando por la vida con facilidad, saboreando cada momento y estando en contacto con sus emociones. Tómese el tiempo para estar totalmente en sintonía con el momento, bloqueando todas y cada una de las distracciones internas y externas. Si el símbolo del pelícano es un tótem espiritual adecuado para usted, puede que esta tarea le resulte más fácil que otras. Usted es una persona tranquila, segura y controlada a quien le resulta fácil equilibrar sus pensamientos y emociones. Los pelícanos se caracterizan físicamente por sus grandes billetes, que son capaces de aguantar mucho. Para ti esto significa que eres capaz de soportar lo que muchos no pueden debido a tu capacidad de aceptar y procesar muchas cosas. Una persona pelícano sin embargo no está aislada y no retrocede del mundo exterior. Él o ella encuentra seguridad y fortaleza en los números y disfruta de la mentalidad de grupo y de los aspectos sociales de los viajes compartidos. Un tótem de animal de pelícano usualmente se eleva en sus sueños como una indicación de su desinterés. Constantemente pones a los demás antes que a ti mismo y te deleitas en cuidarlos. Mientras el pelícano afirma y alaba tu bondad, generosidad y altruismo, también está ahí para recordarte la importancia de cuidarte a ti mismo. Si usted no se enfoca en cuidarse a sí mismo tanto física como mentalmente, ¿quién lo hará? Sea consciente de prestar atención a sí mismo y a su salud para continuar viviendo felizmente. Además cree que un tótem de espíritu pelícano que está flotando en el agua en un sueño es un símbolo de reflexión y equilibrio. Propiedades mágicas del pelícano. El pelícano es un tótem ideal para enseñarnos la cooperación en grupo, la participación y el intercambio de ideas. También es un ave tótem puente entre las emociones y la razón que ayuda a equilibrarnos interiormente, además de darnos buenos amigos en la vida. Bien amigos, nos despedimos aquí, hasta el próximo vídeo y saludos para todos. Y como siempre os dejamos aquí con unas bellísimas imágenes del pelícano animal de poder. Gracias. 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 Gracias.